¿Qué pedo bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Gráficos mamalones, en bot gratuito, además de tener un bonito calentador con sonido de turbina de avión, son solo algunas de las cosas más gratificantes de jugar en una consola. Pero también hay demasiado que no se dice, ya sea desde aquellos mastodontes que fueron la decimosexta generación de la Play 4 y la Xbox One, hasta los titanes actuales como la Play 5 y las series X y S. Es por eso que el día de hoy veremos lo que callamos los de consola. Solo aclarando que en esta ocasión omitiremos a los jugadores de Nintendo porque ellos tienen sus propias dificultades y virtudes a las cuales les dedicaremos un video aparte. Se me fue el aire. Y sin más que agregar, comencemos. Los tiempos de carga. Para los jugadores de la antigua generación, bien puedes agendar un día para jugar. Llegando ese día, le das chance de cenar, irse a bañar, dormirse un rato. Y si hay suerte cuando despierte, Forney ya habrá iniciado. Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Esto debido a que los tiempos de carga entre pantalla y pantalla parecen eternos. Bien puedes estar esperando para meterte al lobby mientras el resto de tu equipo ya está en endgame o iniciar el juego en la mal creada media hora antes de que todos tus demás amigos se conecten. Cámara, sirve pinche chingadera. Sobre este apartado, la verdad es que es de las mejores incorporaciones de las nuevas generaciones al contar con una unidad de estado sólido que te permite entrar en chinga cualquier juego instalado en la misma. Tema solamente resaltable por la diferencia entre consolas de hoy en día. Bugs ocasionales. Claro que el jugar con gráficos hermosos y con una estabilidad decente de fotogramas es un lujo que todos los consoleros tienen. Yo soy indio de los chinos. Pero nada nos prepara para aquellos bugs que condenan partidas. Hablamos de aquellos que fácilmente para un jugador de PC podrían arreglar cambiando de periféricos o conectando y desconectando el mouse y teclado. Pero para jugadores de consola, el 90% de las veces que sale un bug de construcción que no detecta algún botón o te deja cambiar entre armas y plano, resulta la perdición. Al menos hasta que se salgan de partida. Esa perra mamada que... Es una de aquellas desventajas que tiene jugar en mando sin otro periférico a la mano. Pero afortunadamente en lo que llevamos del capítulo no han sido constantes y eso es de agradecer. Pink mucho mayor. Bien podemos tener una conexión decente. Me parece que tengo lag. Mecánicas superiores a otros jugadores y el mejor equipo de todo tapachula. Puto chamaco estás por la verga güey. Pero si somos aquellos desafortunados que al conectarse al juego el pink nos va peor que a tu compañero que vive en Wakanda jugando en la misma región que tú. Pues quedamos con nuestros zapatitos y la naricita haciéndoles oink oink. La vida de un comediante es difícil en muchos aspectos. Porque el pink alto es uno de los temas que siempre se presenta entre jugadores de otras plataformas. Claro que con el servidor de NA central ya no es tan abismal la diferencia. Al menos entre jugadores de esta parte del mundo. Pero aún sigue latente dependiendo de la compañía de internet que tengas. Pero esperen también existe el caso que si en nuestra choza no podemos tener conexión por cable ethernet prepárate para sufrir por todo tipo de packet loss, teletransportaciones y lagazos. Mientras que el resto de la lobby se avienta a su triple edit, cambian de arma, pueden curarse y hasta rascarse las bolas. Güey yo vine a jugar no que se me parara el p***. Mientras uno apenas está editando una pared. El delay. Ya van a decir, drip va de mamón. Pero no. Aunque suene parecido con el puesto anterior, este es un problema aparte del ya mencionado. Debido a que el hacer estructuras indestructibles, triple edit y poder meter pichazos al tempo en que vemos a un cabrón. Son cosas con las que solo podemos fantasear y envidiar a los jugadores de consola. No digas pendejadas. Porque aunque nuestros dedos se estén rompiendo y creamos que vamos como carrerín. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? La realidad es que gracias al delay, la mayoría tiene un modo de juego smooth. Que se llega a sentir aún en consolas de nueva generación. Que aclaro, es mucho menor si juegas con 120 FPS, pero que aún existe. Ya sea por los periféricos o el tipo de conexión alámbrica o inalámbrica con el control. O solo porque las consolas de rato se apendejan tantito. ¿Qué tú? ¿Comes caca de gato? Pues resulta evidente el retraso en el tiempo de respuesta que nos da una desventaja mayor frente a otros jugadores. Las caídas de FPS y lagazos. Si bien las consolas son una de las plataformas mejor optimizadas y con mayor mantenimiento. ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Lo cierto es que existen lagazos y pequeñas caídas de cuadros en momentos random. Debido a que no todos vamos a 120 FPS en consolas de nueva generación. Y en el caso de All Gen, porque el juego está de manera nativa muy pesado gráficamente. Llegando a trabarse un poco durante momentos cruciales o con demasiadas animaciones en el mapa al mismo tiempo. ¿Pero qué dices? ¡Está bien! Y aunque en PlayStation 5 y Xbox Series X y S este problema no es tan evidente debido a que la calidad del juego baja para mejorar los fotogramas. Aún así son demasiados los detalles gráficos y se apendejan las consolas de vez en cuando. Cero güey, al tachos no le pasa güey, al tachos no le pasa. La calidad del audio. Aunque este apartado es demasiado quisquilloso. ¡Qué mamón soné! He de aceptar que la calidad del audio es relativamente mala respecto a otros dispositivos. Aunque la tecnología Dolby Atmos ya está incorporada en algunas plataformas. El sonido proveniente del juego no está del todo optimizado y la calidad llega a ser dudosa cuando hay demasiadas animaciones. Y eso sin contar que la calidad de los micrófonos de cada uno varía dependiendo del dispositivo que emplee. Así es como todos tenemos un amigo que traga mientras juega. ¡Crunch! ¡Crunch! Uno que grita cuando habla. ¡¿Qué juego hizo Will Ex? ¡Responde a la pregunta! Otro que de plano no tiene micro y se comunica a piedrazos. Y el cabrón que parece que te está hablando desde un radio. ¡Probando! ¡Me copias! ¡Me copias! Los sonidos de las consolas. Y espera, otra vez. Puede sonar a que ya hablamos de esto, pero no. Esta vez hablamos del dispositivo. Aunque han pasado años desde aquel mini-bullying que se le hacía a los jugadores de Play por tener turbinas de avión. Lo cierto es que todas las consolas tienen aquel peculiar sonido de aire acondicionado. Que si se junta con el puesto anterior de los micrófonos culeros. Pues siempre habrá un vato con un aeropuerto en su casa. Este problema proviene del diseño de cada consola, ya que buscan innovar y acondicionar modelos cada vez más potentes y atractivos en objetos más pequeños. Que no dan el suficiente espacio para una correcta ventilación adecuada con menor potencia del mismo ventilador. Las cuales provocan este sonido tan particular. Y bueno amigos, para que vean que no les miento, aquí está mi consola y van a ver el sonido que hace. Espérense. Y ya que estamos aquí, aprovecho para meter también otro puesto chiquitito. Tener un calentador gratis. Ya sea con Xbox o Playstation, el jugar una horita así de pana puede calentar toda tu casa con el calor que irradian esas madres. Necesito uno de esos. Que en invierno viene de huevos, pero con el calor que hace la mayor parte del año provocan puro caldo de culo. El hate. Curiosamente, este proviene de los mismos consoprietos. Nah, no es cierto. Ya saben que los quiero mucho. Bien puto. Los jugadores de consolas son de las comunidades más odiadas y atacadas en todo Fortnite. Lo raro aquí es que es entre sí mismos. Ya sea porque somos pileros o cucaracheros, el hate provocado en la comunidad es demasiado grande. Y aunque se puede pensar que esto proviene de aquella llamada guerra de consolas, no es así. Sino de aquel audio interiorizado entre comunidad semi-competitiva. Que aclaro, es de destacar bastante por las limitantes que tiene cada plataforma. Pero que no justifica el pequeño odio que se expresan al buscar ser más que otros sin importar de qué plataforma jueguen. Con todo respeto carnalito, chingas a tu madre güey. Así es como en los últimos años hemos podido ver peleas en Twitter, doxeos por Discord, ver como la mamá de uno baila el himno nacional y como el otro está en el top 3 pito chicos de todo Fortnite. Yo soy ese. Y todo esto entre la misma comunidad de consolas. Afortunadamente para la banda que juega de Chile por los jajas, esto no importa porque lo único que busca es divertirse. Y eso es lo que se debe destacar de las consolas. No es cierto, que mentiroso. Pero que aún así resulta algo particular hoy en día ver la cantidad de hate que se tiran unos y otros. Y pues bueno bandita, si conocen algún otro... Güey, grito muy feo. Si conocen algún otro punto que cae en los jugadores de consola, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Sus suscripciones y likes serán bien recibidos. Además que si gustan apoyar un poco más, pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias por ver nuestro contenido. Les dejo mis redes sociales para estar en contacto o si quieren jugar algún día, también ahí estamos. Como ya dije, por mi parte ha sido todo. Yo soy Drip del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!